Disculpe, ¿dónde está el baño? ¿Puede ayudarme? Necesito un taxi. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Dónde está la estación de tren? ¿Dónde está la estación de tren? ¿Qué hora es? Me gustaría un mapa. ¿Dónde está el cajero automático más cercano? ¿Dónde está el cajero automático más cercano? ¿Puede recomendarme un buen restaurante? ¿Puede recomendarme un buen restaurante? ¿Cómo llego al aeropuerto? ¿Cómo llego al aeropuerto? Tengo una reserva. Tengo una reserva. ¿Hay Wi-Fi gratuito aquí? ¿Hay Wi-Fi gratuito aquí? ¿Cómo está el clima hoy? 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 ¿Puedes hablar inglés? ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted inglés? No entiendo. No entiendo. No entiendo. ¿Dónde puedo comprar boletos? ¿Dónde puedo comprar boletos? ¿Dónde puedo comprar boletos? Disculpe, ¿cómo llego al museo? Disculpe, ¿cómo llego al museo? ¿Es seguro caminar por aquí de noche? ¿Es seguro caminar por aquí de noche? ¿Qué hora sale el bus? ¿A qué hora sale el autobús? ¿A qué hora sale el autobús? ¿Puedes recomendar un buen hotel? ¿Puedes recomendarme un buen hotel? ¿Puedes recomendarme un buen hotel? ¿Cómo de lejos está la playa de aquí? ¿Cómo de lejos está la playa de aquí? ¿Puedo hacer el cheque, por favor? ¿La cuenta, por favor? ¿Hay una farmacia cerca? ¿Hay una farmacia cerca? ¿Aceptan tarjetas de crédito? ¿Aceptan tarjetas de crédito? ¿Dónde puedo encontrar un buen lugar para comer? ¿Dónde puedo encontrar un buen lugar para comer? ¿Puedo ver el menú, por favor? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al centro de la ciudad? ¿Cuál es la mejor manera de llegar al centro de la ciudad? ¿Cuánto cuesta la entrada al museo? ¿Cuánto cuesta la entrada al museo? ¿Puedo obtener un descuento? ¿Puedo obtener un descuento? ¿Puedo obtener un descuento? ¿Estoy perdido. ¿Puedo obtener un descuento? ¿Estoy perdido. ¿Puedo ayudarme a encontrar el camino? ¿Estoy perdido. ¿Puede ayudarme a encontrar el camino? ¿Dónde puedo comprar un barrio? ¿Dónde puedo comprar un coche? ¿Dónde puedo alquilar un coche? ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi? ¿Cuál es la contraseña de Wi-Fi? ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? ¿Me puede dar un vaso de agua, por favor? ¿Hay alguna costumbre local de la que deba estar al tanto? ¿Es costumbre dar propina aquí? ¿Dónde puedo comprar recuerdos? ¿Dónde puedo comprar recuerdos? ¿Cómo llego a la estación de metro más cercana? ¿Cómo llego a la estación de metro más cercana? ¿Me puede dar un mapa de la ciudad? ¿Me puede dar un mapa de la ciudad? ¿Disculpe, ¿es este el autobús correcto para el aeropuerto? ¿Cuál es la mejor manera de cambiar dinero? ¿Cuál es la mejor manera de cambiar dinero? ¿Hay alguna atracción local que no deba perderme? ¿Hay alguna atracción local que no deba perderme? ¿Puedes recomendar un buen lugar para tomar fotos? ¿Puedes recomendarme un buen lugar para tomar fotos? ¿Cuál es el último tren? ¿Cuál es el último tren? ¿A qué hora sale el último tren? ¿Tiene una guía de la ciudad? ¿Tiene una guía de la ciudad? ¿Se puede caminar hasta las atracciones cercanas? ¿Se puede caminar hasta las atracciones cercanas? ¿Cómo llego al hospital más cercano? ¿Cómo llego al hospital más cercano? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a la ciudad del aeropuerto? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a la ciudad desde el aeropuerto? ¿Cuál es la mejor manera de llegar a la ciudad desde el aeropuerto? ¿Puedes llamarme un taxi, por favor? ¿Puede llamarme un taxi, por favor? ¿Hay un centro de información turística por aquí? ¿Dónde puedo encontrar transporte público? ¿Dónde puedo encontrar transporte público?